Vamos ahora a Medellín, donde algunos usuarios del metro han infringido el código de policía y las normas del sistema. El caso más reciente, que además se hizo viral en las redes sociales, ocurrió cuando un hombre en estado de embriaguez tuvo que ser retirado del sistema. ¿Qué fue lo que pasó? Beatriz Rojas. Vanessa, buenas tardes. El hecho ocurrió el pasado 22 de enero de este año, es decir, hace aproximadamente nueve meses. Era de noche y pues el hombre intentó montarse a uno de los trenes en estado de embriaguez. Pues allí algunos usuarios se sintieron incómodos, tuvieron que llamar a la policía, tuvieron que llamar también a los que se mantienen pendientes de que todo funcione perfecto en el metro de Medellín. Ahí lo inmovilizaron y luego lo retiraron del sistema. Así quedó evidenciado el momento donde el sujeto, en aparente estado de embriaguez, se niega a retirarse del metro. Ante la intervención de la policía, reacciona de forma violenta e intenta agredir a un uniformado. El patrullero Úsuga se encontraba de servicio en la estación Envigado. La persona ingresó al sistema, se ubicó en plataforma y empezó a generar riña y discordia entre las personas usuarias del sistema como tal. Entonces debió hacer uso de la fuerza con su tonfa, lo individualizó y con el apoyo del personal del metro, de los operadores, lo esposó y lo sacó del sistema como tal. ¿Pero en qué casos las autoridades pueden intervenir y retirar a una persona del sistema? Puede ser porque la persona utiliza los botones de emergencia mal utilizados, porque usted está obstruyendo el ingreso de los trenes, ingreso o salida de los trenes, dañándolos exactamente o que los esté repintando o que se esté parando sobre las sillas. Además, si un usuario infrime el código de policía, debe tener en cuenta que le puede acarrear sanciones. Es que uno como va a subir borracho en metro. Hay que mantener el metro limpio. Mientras tanto, directivos del sistema de transporte masivo hicieron una invitación a los ciudadanos a respetar la cultura metro, que busca fortalecer la convivencia entre los usuarios.